Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro episodio 19 de este itinerario con la Reina de la Paz, 39 días. Y hoy vamos a considerar otros dos sacerdotes, la figura de presbíteros que han acompañado este fenómeno tan especial de Nuestra Señora. Marinko Sakota tenía 13 años cuando Marinko Sakota, quien había nacido en Chitluc a 5 kilómetros de Medjugorje el 12 de julio de 1988, fue testigo de las apariciones de la Reina de la Paz que empezaron el 24 de julio de 1981. Por lo tanto, era un adolescente que corría a la colina de las apariciones en el monte Potburdo y siempre estuvo ligado a los acontecimientos y a los videntes. Tenía 13 años, por tanto, el padre Marinko cuando empezó esta experiencia. En el primer grado de secundaria en Chitluc sintió la vocación sacerdotal y decidió unirse a la orden franciscana. Por lo que se trasladó al seminario franciscano de Visoco, donde finalizó el segundo año. Los otros dos los realizó en el Liceo Jesuita de Dubrovnik, para terminar allí su bachillerato. Tomó el hábito franciscano el 15 de julio de 1987 en UMAC y permaneció en noviciado durante un año. Como en sus estudios de filosofía y teología en Sarajevo, en la Facultad Franciscana de Teología, entre 1989 y 1990. Continuó sus estudios en Zagreb, en la Escuela Superior Jesuita, entre 1990 y 1992. Y se licenció en el año 1995 en Fulda, en Alemania. Realizó sus votos perpetuos en Shiroki-Brillec en 1993 y fue ordenado diácono y presbítero en ese mismo año. Desde septiembre de 2010 sirvió como capellán en Medjugorje y tras la muerte del padre Petar Blasic, en 2013 se convirtió en el nuevo párroco de la parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje hasta la actualidad. Él es el párroco de Medjugorje. En entrevistas recientes, Fray Marínco nos plantea una invitación a rezar. Nosotros no rezamos, dice, y cuando no rezamos nos alejamos de Dios. También nos recuerda que nos preocupamos por muchas cosas. Pero nos deben preocupar realmente las cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, para que volvamos a Dios en familia y en comunidad. Finalmente, Él insiste en la importancia de leer la Biblia y ayunar, para de asistir al Santísimo, de visitarlo, de rezar frente a la cruz, la importancia de la confesión mensual y la Eucaristía diaria para agradar a Dios. Y el otro sacerdote importante es el padre Danco Perutina, que nació el 8 de abril de 1970 en Sarajevo y tomó el hábito franciscano en Umac el 15 de julio de 1992. Al terminar sus estudios de noviciado, estudió teología en Zagreb, recibiendo el sacramento del orden sagrado en 1999 en Normal, Canadá. Fue ayudante espiritual y educadora auxiliar de seminaristas hasta marzo del 2001 y luego en Medjugorje desde marzo del 2001 hasta octubre del 2002. Estudió Mariología en Roma desde agosto del 2002 hasta el 2005 y realizó un máster en el Marianum, que es una facultad de teología con el título La Virgen María en la Educación Intelectual y Espiritual. Ha sido sustituto del maestro de novicios y encargado del postulantado desde junio del 2005. Y desde agosto del 2007 hasta el 2013 fue vicario en la parroquia de Santiago Apóstol en Medjugorje. Actualmente desempeña sus funciones en la parroquia de Chitluc. Fue el artífice de la fundación Centro Medjugorje para países de habla hispana. Ha recorrido gran cantidad de países, sobre todo el continente americano, representando a la comunidad franciscana. Se caracteriza por su sencillez y su espiritualidad, lo que permite llevar un poco de Medjugorje a dondequiera que va. Estas dos figuras, por tanto, son importantes. Fray Marínco, párroco de Medjugorje, y Fray Danco, fundador del Centro Medjugorje para el Habla Hispana, que tienen mucho que ver con nosotros y son figuras referentes de Medjugorje en el mundo nuestro de habla hispana en la actualidad. Bien, y vamos a escuchar un breve mensaje de Nuestra Señora que tiene que ver con otro tema que es Fátima. Sabemos que las apariciones están ligadas y no están separadas una de la otra. El 25 de septiembre de 1991 dijo Nuestra Señora, por tanto, queridos hijos, ayuden a mi inmaculado corazón a triunfar en este mundo pecador. Yo les ruego a todos ustedes que ofrezcan oraciones y sacrificios por mis intenciones de tal manera que yo las pueda presentar a Dios por aquello que es más necesario. Oremos. Ayúdanos, Señor, como los padres Marínco y Danco a dar nuestra vida por lo que Tú quieras a través de la Virgen María y enséñanos también a buscar el triunfo del inmaculado corazón de María que se ha presentado tanto en Fátima como en Medjugorje por medio de nuestras oraciones. Amén. Que el Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.